Este jueves 5 de enero a las 6 de la tarde en la Catedral de San Isidro de El General se celebrará la Eucaristía en sufragio del Papa Emérito Benedicto XVI. Será presidida por el Obispo de la Diócesis, Monseñor Juan Miguel Castro. El sábado 31 de diciembre, el Vaticano informó que el Papa Emérito murió en el Monasterio Máster Eclesiastes del Vaticano, tras varios días con su salud comprometida. La ceremonia por la muerte del ex pontífice alemán comenzó desde el lunes 2 de enero, con una capilla ardiente situada en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Su elección como sumo pontífice sucedió el 19 de abril de 2005. Muchos aseguraban que era el predilecto para ocupar el puesto más alto de la Iglesia Católica después de la muerte de Juan Pablo II. El 11 de febrero de 2013, la Iglesia Católica recibía una de las decisiones más sorprendentes de su historia. El Papa Benedicto XVI renunciaba a su cargo, una determinación que solo tenía un lejano presente siglos atrás. La renuncia a su título de sumo pontífice es considerada como una de las más sorprendentes en la historia de la Iglesia Católica. El Papa Benedicto XVI desempeñó su rol en medio de polémicas y su tendencia conservadora marcó sus ocho años de papado. Así que este jueves 5 de enero a partir de las 6 de la tarde será esta Eucaristía en sufragio.